¡Estoy rodeado! ¿Por qué hago este vídeo? Este vídeo quiero aclarar muchas cosas Quiero hablar sobre todo de mi experiencia en Black Ops 3 Zombies durante estos dos años Y quiero explicar muchas cosas que se han pasado por la cabeza Simplemente, como veréis en el título, estoy harto Estoy harto de que juegue cualquier partida y se me vaya o por un error, o por una congelación O por un error de gespawn o de aplicación de actualización de la Play 4 Hay tantísimos errores que no se puede jugar una ronda alta Una ronda alta, vosotros que lo sabéis, son mínimos, en ascensión menos, pero mínimo 20 días de partida O más de 20 días de partida, unas 3 semanas ¿A qué me refiero con esto? Yo, vale, voy a explicar mi situación, ¿vale? Yo antes jugaba a Call of Duty en Black Ops 2, como ya sabéis, empecé ahí Y bueno, yo me hacía rondas 70-70 en pueblo, 60 y pico en granja, ¿vale? ¿Qué pasa? Yo en esas rondas, en Play 3, ya daba errores Ya daba gespawn, ya daba congelaciones, error de sonido, error de... Te bugeabas por el mapa, te pasaba de todo, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo en esa época, a mí me daba un error y me daba igual Porque yo sabía que llegar a ser el mejor en esa época era imposible Porque era mi primer Call of Duty, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora ha llegado un punto en Black Ops 3 Que puedo ser muy mejor, ¿no? En rondas y tal ¿Qué pasa? Que no es el que mejor ronda tiene No es el que mejor juega Ni el que más tiempo tiene, ni nada Es el que más suerte tiene de que no se le caiga antes O sea, es que... Sinceramente, estoy harto de estarme muchísimo tiempo jugando una partida Para que luego se me caiga Como puede ser en Revelations, como puede ser en Spainland Que me tire 25 días de partida Como puede ser en Ascension, ya dos veces, ya Dos rondas 200 Como puede ser en cualquier mapa O sea, sinceramente, no sé qué hacer La verdad, no me llama nada la atención Subir rondas más de 20 días de partida Para que luego me dé un error Y luego, quiero avanzar una cosa Yo puse un Twitter ayer de esto, ¿no? Un tweet Y me dijo una persona Pero, Keroro Tú juegas contra el tiempo Tú sabes a lo que te enfrenta Vale, una cosa es jugar contra el tiempo Tú tienes, a lo mejor Una 72 horas o por ahí Creo que son 72 horas en Black Ops 3 Y 102 en Infinite Warfare No sé, depende del juego Son más horas o menos Yo sé que tengo una cantidad de horas Para hacerme la ronda, ¿no? Lo que no es normal es que me dé un error de aplicación A las 58 horas O sea, es imposible Un error te da a las 70 y algo 80 y algo No sé muy bien en cuánto está en Black Ops 3 Creo que el local Creo que está a las 90 O por ahí 90 y algo horas, ¿vale? 58 horas Ya vayas con mucho tiempo Ya vayas con menos tiempo Es imposible que te dé un error de tiempo O sea, es imposible Eso es problema del juego Es un error del propio juego Que te tira la partida así porque sí Y estoy harto, la verdad O sea, lo digo No sé, no pararé de repetirlo en este vídeo Estoy harto Eh, sinceramente Eh, se me ha pasado por la cabeza, ¿vale? Dejar de aumento las rondas, ¿vale? Rondas altas Y meterme un poco a lo que yo jugaba antes Que eran récords de no doors, ¿vale? Primera sala O récords de no powers Que son más cortos Eh, no doors también son más cortos A lo mejor Un no door si te lo curras mucho Usted puede tardar 3 días como mucho, ¿vale? Y tiene menos probabilidad de que te dé un error o algo así Entonces Pues eso ¿Vale? Eh, espero que me entendáis, ¿vale? O sea, vosotros lo podéis ver en los directos y tal Que a mejor me tiro dos semanas de partida Para que luego me dé un error, ¿no? Eh, no mola No mola nada O sea, ya os lo puedo decir, ¿vale? No, vos Vosotros Aunque Aunque no lleguéis a esas rondas ¿Vale? A muchos de vosotros Yo creo que lo entenderéis perfectamente O sea Tanto esfuerzo Para luego que te dé un error, ¿no? Y en vez de caer tú mismo, ¿no? De aprender de tus errores De que tú caigas Se acaba la partida por Un error de aplicación No normal Entonces Esto es lo que quería decir, ¿vale? Eh, estos días Estaréis subiendo unos cuantos vídeos Mañana tendréis un vídeo muy bueno Muy, 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 muy bueno, ¿vale? Eh, un suscriptor me dijo Por Twitter Que me viese un directo De un minuto a un minuto Lo vi Y me encantó tanto Es un fail Que dura unos cuatro minutillos Y es que me estuve Los cuatro minutos riéndome Es Es Súper gracioso Así que mañana Lo tendréis por el canal, ¿vale? Muchas gracias al suscriptor Que me lo dejó, la verdad Pues tendréis, bueno El canal suyo Lo tendréis mañana por el vídeo Y tal Y nada Si queréis pasarme vosotros Vuestras cosillas por Twitter Y me molan Pues a lo mejor subiré Más cosillas de suscriptores, ¿vale? Así que nada No hay problema por eso, ¿vale? En definitiva Este sofá ¿Vale? Este sofá de aquí No lo veréis más No lo veréis más seguramente Porque mañana Se va Este sofá Mañana se va Dentro de nada Tendréis el setup Y dentro de nada Tendréis también La presentación De mi nuevo sponsor, ¿vale? Que seguramente Traiga algunos sorteos Por el canal, ¿vale? Eso ya Depende de vosotros, ¿vale? Así que nada Pues eso dicho Tendréis un par de días O tres días vídeos Luego volveremos a hacer Un directo de otra cosilla, ¿vale? No jugaré zombies ya Hasta que no tenga el setup montado Seguramente en dos semanas O por ahí Y nada Muchas gracias por... Lo siento Si ha sido un poquillo largo ¿Vale? No quería alargarme mucho en el vídeo ¿Vale? Seis minutillos por ahí Por lo que estoy viendo Y nada Lo dicho Muchas gracias a todos Por todo el apoyo en Ascensio La verdad ha sido increíble O sea, increíble, increíble Muchas gracias Y nada No doy más la chapa, ¿vale? Dejar un like si... Yo que sé Si os ha molado el vídeo En verdad Este vídeo lo he hecho Porque... Pues para informar o no Para expresarme Lo que siento ahora mismo con zombie No estoy indignado Básicamente Con las rondas altas Y nada Lo dicho Volveremos dentro de poco Mañana Seguramente con el vídeo este Que os prometo Que está muy, muy guapo ¿Vale? Ya lo veréis Y nada Esto ha sido todo Dejar un like Suscribiros Y nos vemos en la próxima Adiós